Esta noticia es presentada por Jaima, tecnología que emociona, representa Sensu. Tomamos como 12 puntos para un eje. El próximo martes vamos a convocarnos durante la Municipalidad de Capitán Mesa de la Tarde. Vamos a hacer una agenda y ya vamos a buscar una reunión con los industriales y después les vamos a avisar cuál es el camino al señor Ministro de Agricultura. ¿Podría ser el inicio, una solución? Va a ser el inicio, no sé si vamos a llegar al precio esperado, pero vamos a buscar la mediación de ya el compromiso de muchos aspectos que ellos tocaron que a nosotros nos interesa, la lucha contra el contrabando, todo eso a nosotros nos preocupa y que salga nuestro plan nacional de la hierba que hace dos años hemos entregado. ¿Molesta la presión de la amenaza de cierre de ruta? No, en absoluto. Nosotros tuvimos el tractorazo, pero yo creo que es evitar el problema antes de hacerlo, es el diálogo. Porque llegamos a lo mismo, o sea, hacer el cierre de ruta y volver al diálogo. Mejor empezar por el diálogo y si no hay respuesta, bueno, ellos sabrán lo que hacen. Pero pasó así, cerramos la ruta, cerramos la ruta, fuimos al diálogo, al final hicimos todo lo que pudimos, se salió bien y se terminó el problema porque eso genera un costo muy grande para los que están en la amenaza, los que están llevando la medida de fuerza y también molesta a la ciudadanía en general. Nosotros estamos hablando de que vamos a hacer la mediación para sentarnos y trabajar todos juntos y buscar el precio juntos para todas las partes, ¿verdad? El gobierno puede sacar una fijación de un precio por decreto o algo así, ¿verdad? Sí, lo que podemos ver es la capacidad de mediar y dialogar y buscar beneficios para todos. Eso es lo que estamos hablando. ¿Cómo se va a hacer? A través de la gobernación vamos a instalar la mesa de trabajo y vamos a convocar a todos los sectores afectados. ¿Y si los industriales no le hacen caso? Creemos que van a hacer caso, tenemos la fe y la confianza, yo creo que todos somos paraguayos y como paraguayos todos buscamos el bien común. ¿Cuáles son los elementos para exigirle a los industriales? Los elementos vamos a hacer los estudios de mercado, vamos a ver la situación en el contexto nacional e internacional y yo creo que siendo razonable vamos a llegar a un lugar justo. ¿Esto ya se va a estudiar ahora, ministro? Estamos instalando acá que el martes ya el gobernador se va a estar reuniendo y bueno, vamos a estar en contacto permanente. Otro de los reclamos que hace muchos años lo vienen haciendo es el ingreso del contrabando de un producto. Eso hablamos, vamos a combatir, de hecho que el gobierno viene combatiendo, ¿verdad? No es un tema fácil, sabemos que la frontera es amplia, pero la voluntad política está, para eso estamos la autoridad y vamos a seguir trabajando para evitar eso. ¿La denuncia de sector o de nombres que están conspirando contra los intereses de ellos, en nombre de ellos que no hay beneficio? Y bueno, eso todo va a salir una vez que nosotros abrimos la mesa de negociación, somos transparentes, somos amplios como estamos haciendo a la luz de la gente, eso se va a ir visualizando todo, ¿verdad? Los productores de naranja le pidieron lo mismo, ministro. Y vamos a estar en lo mismo, la disposición es la misma, estamos abiertos a liarlo y a trabajar con todos, ¿verdad? ¿La posibilidad de que el Banco Fomento traiga más técnicos porque es lo que hace falta? Vamos a hablar con el presidente, el presidente tiene muy buena voluntad, muy buena predisposición, el Banco Fomento está mejorando cada día, tenemos un banco fuerte y ojalá podamos lograr ese objetivo de tener más funcionarios y más capital operativo para esta zona.